César Ademar González, gerente del Hospital Regional del Magdalena Medio, en diálogo con Enlace Noticias, destacó la importancia de la vacunación contra el COVID-19 ante el aumento de contagios en Barranca Bermeja. Invitarlos nuevamente. Estamos preocupados, ya hablamos ahorita de las dosis, estamos preocupados porque poco a poco vemos ese incremento en nuestras camas UCI. Entonces, eso ya lo estamos viendo en Europa, en Alemania, Francia, Rusia. Ustedes saben que Europa va un paso adelante en estos picos y próximamente vamos a estar aquí desafortunadamente al ritmo que vamos en un pico. Así que, por favor, la invitación es para que se acerquen, se vacunen. Y es que el propio funcionario ha advertido sobre el porcentaje de pacientes no vacunados que ahora se hayan hospitalizado o en la unidad de cuidados intensivos. Hay algo que es preocupante en los pacientes que se encuentran hoy en UCI. Alrededor del 70% de los hospitalizados por COVID es gente que no se ha vacunado. O sea, los picos que ahora se están viendo son picos de población no vacunada. Y eso es lo preocupante. Recordemos que a todos nos va a dar COVID. Con vacuna o sin vacuna nos va a dar COVID. Ese no va a ser el inconveniente. El inconveniente es que no estemos vacunados y el riesgo de muerte pueda ser mayor. El gerente del hospital regional indicó que el centro asistencial cuenta con suficientes biológicos de diferentes farmacéuticas. De allí la invitación a la comunidad en general a inmunizarse como única forma de poder afrontar la pandemia. Bueno, ya pasamos las 27.000 dosis aplicadas. Eso ha sido muy importante. La provincia de Yariguíes ha sido una provincia donde se ha trabajado intensamente este tipo de procesos de vacunación. Tanto en el departamento, el señor gobernador, el secretario de salud Javier Villamizar. Y aquí el secretario de salud en Barranca Bermeja, el doctor Fernando. Todos hemos estado acuciosos junto con las IPS para llegar a la población. Si la población no viene hacia nuestros hospitales clínicas, estamos haciendo estas vacunas aplicándose en cada uno de los barrios de nuestro municipio. El hospital regional del Magdalena Medio tiene habilitado un espacio para la atención de todos los ciudadanos que acudan a vacunarse.